Ah, lo que me faltaba. ¿Por qué no te callas tú, imbécil? ¿Por qué no bajas y me obligas, payaso? Ah, sí, ¿por qué no subes y me obligas a bajar, payaso? Sí, voy a subir, pero a patearte las nalgas. Sí, a ver si puedes, pendejo. Sube a patearme el culo, si te atreves. ¿Sí? ¡Usted cállese, mi hija! ¡Oiga, cállese, señora! ¿Por qué no se regresa a la prenda, payaso? ¡Váyanse a la mierda! ¡Hay gente tratándonos de aquí! ¡Deja la lucha, madre! Oye, una disculpa. Sí, yo igual. Este es peor que nosotros. Sí, ella es nuestra enemiga. Y así es como Spider y Fer, se conocieron y se hicieron amigos XDDD. ¡No,SD! ¡No,SD! Gracias.